Los ingresos económicos, así como lo de turistas a El Salvador, son históricos, según datos del ministro de Turismo. La periodista Azucena Sandoval nos cuenta respecto en el siguiente enlace. Azucena, adelante. Buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes. Efectivamente, durante el transcurso de la mañana, las autoridades del Ministerio de Turismo hablaron en torno al periodo vacacional. Aquí se dieron datos en torno a los turistas nacionales y extranjeros, además de los ingresos económicos que se tuvieron durante más de siete días. Escuchemos parte de los detalles. Crecimos un 12.3%. Esto fue realmente interesante porque agosto, en los últimos dos o tres años, no hemos tenido crecimientos mayores del 2%. El crecimiento con relación al 2016 a nivel internacional, llegamos a 49.972 visitantes. La gente está gastando más dinero. Y esto lo hemos visto en el turismo interno y en el turismo internacional. Esto nos da variaciones importantes para llegar a recaudar 27 millones de dólares. Quiero decirles, recordarles que la meta era 25 millones y logramos 27 millones. En estas vacaciones hemos visto que estamos transformando ya al excursionista salvadoreño en turista. Ha aumentado la pernoctación en los lugares donde se hace turismo nacional. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Que salga el salvadoreño, que no solo vaya y regrese al mismo día, sino que se quede en el lugar precisamente que va a visitar. En este mismo contexto, también se habló en torno a las visitas que realizaron salvadoreños a los diferentes parques recreativos del país. En el 2015 tuvimos una afluencia de 320.580 y en el 2016, 343.889. Logramos una diferencia, incrementamos la visita en 23.309. En el aspecto de los ingresos financieros, también tuvimos el crecimiento del 24%. La próxima semana, el ministro de Turismo viajará a Estados Unidos para conocer más destinos turísticos y así promocionar El Salvador. Por supuesto, una nota completa en la siguiente edición de Noticias. Regreso la señal desde el Ministerio de Turismo. Buenas tardes. Azucena, muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa comercial. Regresamos en minutos. Regresamos en minutos.